hola mis queridos amigos como están mis amores bienvenidos a arte cocina con Lizzie bienvenidos a mi craft room donde entran cosas que no significan nada y salen cosas sumamente preciosas para mí aquí hoy vamos a comenzar a hacer algo sumamente chulo lindo y espero que a ustedes todos le gusten y vamos a comenzar a hacer el pingüinito como lo había dicho que esa idea me la dio mi hija en uno de los holes que estábamos dando así que no te me vayas mi amor que vamos a empezar a decirte lo que tú necesitas hoy vamos a comenzar con la clase de pingüino como lo había dicho en la introducción ok yo voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible y tratar de no darle tantos detalles solamente la idea pero es que no puedo evitar ser de esta manera pero de todos modos ustedes saben que ya yo lo venía anunciando en las otras clases que yo había dado y mi hija me había dado este esta idea el año pasado yo les hice el muñequito de nieve y este año quiero hacer el pingüinito porque ahora todos celebramos las navidades saben los pingüinitos los perritos las calabazas todo después que le pongan el motivo de la navidad depende de ustedes bueno lo que vamos a necesitar como lo había dicho es este sign que ustedes pueden ver aquí de calabaza que se ve de lo más cómico y de lo más bonito y que podemos hacer dos o tres cositas con esto inclusive inclusive quitándole esta cara y haciendo otras calabazas así que le digo que el universo es el límite vamos a necesitar un exacto line lápiz un martillito a menos que tengan la maquinita de cortar un destornillador pintura blanca y negra las brochas las que ustedes tengan un estar o cinta la que ustedes tengan y flores y accesorios para decorar al pingüino ok y ustedes saben que yo quito y añado más o menos yo sé lo que voy a hacer con el pingüino pero luego de esto para decorar yo quito o pongo también van a necesitar unos botoncitos pueden usar unos botoncitos o unas maricitas o lo que ustedes tengan para los ojitos si ustedes no lo tienen miren aquí un botoncito esta parte de atrás se le elimina si ustedes no tienen pues simplemente con la pintura negra lo pueden hacer ok así que vamos a comenzar a esta clase y a explicarle los primeros pasos que ustedes tienen que dar también se me había olvidado decirles que van a necesitar una cajita para aguantar el pingüino y también le pueden echar dulce esto y también unas paletitas en caso de que las necesitemos ok así que no te me vayas que vamos a empezar ahora mismo con lo que es la clase lo primero que vamos a hacer mis amores es hacerle la cabecita en la parte de arriba del pingüino ok miren porque le vamos a eliminar esta parte entonces ustedes lo que hacen como ustedes mejor puedan pueden poner un platito lo que ustedes quieran para que les redonde en un poquito la cabecita este es muy grande verdad pero pueden para que se ayuden entonces le hacen la rayita así ok lo mejor que ustedes puedan y luego de esto con el exacto knife ustedes me le van a pasar una línea con mucho mucho cuidadito ok por donde ustedes pasaron la línea ustedes van a pasar el exacto knife ok le ponen bastante fuerza fuerza para que le hagan una raya un poquito honda le pueden pasar dos o tres veces ok ya yo lo había pasado como dos veces está la tercera bueno si no tienen la maquinita de cortar esto yo la tengo pero este mi esposo no está aquí y no quiero sacarla de donde la tiene metida porque ahora tengo afuera entonces lo que vamos a coger mis amores es un destornillador y donde ustedes mismos le hicieron la rayita vamos a poner el destornillador y con un martillito le vamos a empezar a dar cartazito hasta que esto empiece a romper ok miren y definitivamente empieza a romper así que como digo hemos dicho en otras clases si tienen estrés este es el momento de sacárselo del sistema deben un minuto para yo empezar a cortar todo esto y enseñarles es el próximo paso ya aquí está terminado cuando yo dándole cantacitos con él estornillador esta parte así es que queda y esto lo vamos a botar a menos que ustedes necesiten el gorrito para otro proyecto y entonces así es que va a quedar y aquí ustedes pueden hacer dos cosas o el muñequito de nieve o pueden hacer el pingüino miren qué bien luego de haber terminado de romper todo esto entonces yo lo que hago es que con el martillo cuidadosamente le doy unos cantacitos para bajar ciertas partes solamente ciertas partes ok como está aquí vamos a darle unos cantacitos con cuidado ok porque vamos a dejar como quiera y vamos a lijar no lo queremos romper eso es si es necesario nada más entonces vamos a coger con la lija especialmente esta que a mí me encanta y vamos a comenzar a a dejar para darle mejor forma de la cabecita pero de un solo lado ok entonces ahora de este ladito así y lo más que nos interesa en la parte de al frente ok entonces chichón citó y cosas así pues se lo van bajando con la lija esta lija es como ya había mencionado antes es divina porque la pueden conseguir en todos lados es económica y le sirve para bastantes veces ok entonces aquí lo que yo hago es que le paso para redondear un poquitito aquí la cabecita en las orillas miren qué fácil esto es todo y ustedes le dan la forma lo mejor que ustedes puedan lo que ahora yo voy a lijar un poquito por aquí también porque recuérdense que aquí yo le pego el papel para tapar esta parte de atrás por eso yo no dije ni nada esto porque ya a lo último le vamos a pegar el papel porque y esto estando mejor pues la pega 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 mejor luego de haber limpiado todo esto ok lo vamos a pasar un papelito y lo vamos a limpiar entonces vamos a continuar con lo que tenemos que hacer que es marcar la formita del pingüino ya ustedes verán ustedes verán qué chévere lo que yo hice fue que yo cogí un papel ok y le hice la forma del pingüinito aquí está ok entonces lo que yo voy a hacer es que lo voy a trazar para que me quede bonito ok ustedes lo que tienen que hacer con el papel mis amores miren ustedes le marcan porque queremos que esté estas dos partes más o menos iguales del ancho y llegar al cuello entonces es como hacerle en forma de un corazoncito a la parte de arriba ok entonces si ustedes quieren con el lápiz ustedes pueden trazar todo el muñequito ok para que tengan una guía me conoce viendo y lo hace en una sola parte luego de hacerlo en una sola parte entonces ustedes doblan el papel por la mitad y pasan esta parte a esta parte si así lo desean ok entonces aquí yo tengo de cómo se ve esto se llama tracing paper pero si ustedes a mano lo pueden hacer porque yo primero lo hice a mano y después lo pasé en el papel para estar seguros que las dos partes estuvieran bien entonces hay que borrar y hacer y borrar y hacer hasta que le quede como ustedes le guste más ya yo le hice la carita aquí y el piquito el piquito de la naricita ustedes pueden hacerlo como ustedes quieran hasta le pueden poner un pedacito de algo ahí como ustedes quieran pero yo le voy a dar a ustedes esta idea así que vamos a centralizar esto aquí y yo lo que voy a hacer es que le voy a trazar esto porque aquí es que vamos a pintar esto de blanco y esto acá de negro entonces le vamos a hacer la técnica que yo soy famosa por ella con esta brocha ok entonces después de pintarla de blanco vamos a empezar a dar los dat 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 que yo le digo ok pero mientras tanto vamos a a trazar le digo esto lo pueden hacer a mano es que yo quiero que me queden los dos lados chévere ok saben ustedes saben cómo soy yo este ok entonces yo voy a coger un stylus que de hecho estos lo venden en el dt entonces lo que yo voy a hacer es que voy a pasar la línea para separar donde voy a pintar de blanco y donde voy a pintar de negro usualmente yo comienzo con el blanco y después sigo con el negro y si se pasa pues le vamos haciendo en los retoques como yo siempre digo verdad vamos haciendo los retoques ya a lo último en este caso no lo tienen que pintar por atrás porque vamos a ponerle un papel aunque le vamos a pegar la cajita pero podemos sacarle el papel donde vamos a pegar la cajita después de hecho verdad miren y esta cajita la pintan de negro ok bueno vamos a seguir por aquí y entonces lo que yo voy a hacer es que yo voy a terminar de pintar esto para que no se coja demasiado tiempo y vuelvo con ustedes así ya quedó terminado el pingüinito ok así se ve el blanco si ustedes no le quieren dar la técnica que yo le voy a hacer le tienen que dar dos o tres manos para que le quede mejor ok entonces aquí en la cabecita como pueden ver no está sumamente redondita o balanceada aquí eso lo vamos a arreglar con el sistema que yo le voy a hacer perdónenme se me trabó la lengua entonces si ustedes no le quieren hacer la técnica entonces le tienen que hacer esto lo mejor posible ya aquí tenemos formado el pingüinito entonces aquí debajo como pueden ver yo le hice una línea porque aquí van a ser las patitas del pingüino que van a ser de este color ok entonces vamos a comenzar como yo le llamo el dab dab déjenme poner más pintura blanca y ustedes van a ver que lindo se ve porque lo que va a parecer es que tiene los serán las plumitas del pingüino ok aunque no es que tenga muchas es como un fur como una piel que tienen los pingüinos no es en realidad unas plumas como cualquier otro pájaro ¿verdad? entonces lo que vamos a comenzar a hacer es el dab dab ok así y se lo hacen hasta llegar abajo entonces en las orillas vamos a tener cuidadito y lo que vamos a formar es como si fuera eso la piel del pingüinito saliendo hacia lo negro ahora les enseño eso le da textura y se ve un poquito para mí se ve mucho más bonito ¿ves? como se ve en las orillitas así lo queremos hacer todo, todo, todo lo blanco entonces yo lo que hago es que hago todas las orillitas primero que no esté demasiado cargada la brocha porque entonces se hacen muy grandes y lo que queremos es bien poquito ok entonces yo le hago todo, todo alrededor de las orillitas y después me concentro en el resto del pingüinito ok y si por casualidad se nos pasa algo demasiado grande o esto no se ve muy bien pues simplemente le pasamos un poquito de negro ¿verdad? como ustedes pueden ver yo descargo un poquito aquí en otra parte entonces después continúo en las orillas entonces así no se ve como si fuera una orillita a orillita aunque se ve muy bonito dejándolo así pero como le dije le tienen que dar más manos de pintura para que no se vea absolutamente nada de la madera cargamos otra vez ahora es que viene lo bueno mi gente ahora es que viene decorar el pingüino miren ya así quedó ahora le formé un poquito la cara aquí es que le voy a poner los ojos y le vamos a hacer el piquito ok si no quieren dibujarle los ojitos ustedes pueden usar un botoncito aquí está puede ser un poco más grande que este y si no se lo pueden pintar medio ovaladito porque lo que yo voy a usar ve lo que usan es esto y empiezan y lo cortan hasta que quede bien bien este flat porque si no no le va a quedar bien cualquier cosa usen la lija y le lijan este poquito que está ahí y entonces se lo pegan aquí tienen que hacer que quede bien bien flat porque si no no les va a pegar bien ok el que yo voy a usar mis amores es este estos son unos ojitos que yo tengo hace tiempo como yo hago muñecas entonces estos son flat también tengo unos que son unas naricitas pero también se pueden usar como ojos porque son negras y si se ponen de laditos quedan bien chulos también no así sino de laditos y estos también yo los tengo hace mucho mucho tiempo bueno explicado ya esto vamos primero a ponerle color a los cachetitos entonces cogemos un color rosita yo tengo dos colorcitos para que no se vea muy oscuro ni muy claro entonces le quitamos bastante porque es como si fuera en seco y le vamos a hacer unos circulitos suavecitos en sus cachetitos ok podemos ponerle un poquito más hasta que ustedes estén satisfechos todavía mi pingüino no está súper súper seco así que tengo que tener mucho mucho cuidado porque si no se le va la pintura blanca entonces le hacemos esos cachetitos bien bonitos están en frío los cachetitos se ponen rosaditos ok una vez ya he hecho los cachetitos vamos a pintarle el piquito ok y lo último que ponemos son los ojitos así que vamos a coger una brocha que sea finita y vamos a coger los dos colores que usamos en los pies o en las patitas o en las patitas y vamos a pintarle el piquito miren como yo le hice el piquito si no quieren usarle esta curvita pues se la hacen derecha pero para mí se ve como más bonito dándole una una curvita ahí bueno ya aquí está pintadito el piquito y miren que chulo que chulo se ve ok y si yo quiero le puedo dar sombreados y muchas cosas así pero yo se los voy a enseñar de esta manera ok porque esta es la manera fácil para ustedes entonces ahora vamos a coger los ojitos aquí está estaban camuflajeados mis amigos miren aquí bueno entonces vamos a ver como se ven ok recuerden que ustedes los pueden pintar no no tienen que ser botones ni nada simplemente le hacen un circulito o le hacen un ovalado y le pegan los ojitos entonces ahora le vamos a poner un poquito de pega esta es la parte que a mi me pone más nerviosa por eso yo me doy quemada me quemo algunas veces por las manos pero uno no se va a dar por vencido verdad entonces le ubicamos ahí el ojito cogemos el otro y hacemos lo mismo y vamos a mirar bien y este es el momento de la verdad entonces con uno de estos micro sharpie se llaman micron le vamos a hacer no está bien seco le vamos a hacer unos puntitos negros aquí en el piquito ok pero no está bien seco y no se lo quiero hacer porque no le va a salir vamos a dejarlo secar bueno ya aquí está terminado el pingüino ahora lo que vamos a hacer vieron que fácil súper fácil mi gente súper fácil entonces ahora lo que vamos a hacer es que lo vamos a decorar ya yo tengo la cajita negra cometí el error de pintarla por aquí se me olvidó y seguí pintando pintando como me gusta pintar todo bien pero le dejé eso ahí blanco a lo mejor me ayuda que ustedes creen naaa definitivamente no pero pues echarle bastante pega así es que se veía esto y así es que ahora se ve el pingüino ay yo lo encuentro encantador ya ustedes verán lo que yo voy a hacer bueno vamos a adornarlo y el adornarlo es sumamente sencillito ay aquí se le pegó se le pegó dos o tres cositas del brillo de la parte de atrás bueno anyway que vamos a hacer vamos a yo estaba pensado usar esto o pueden también usar esto esto es del DT vamos a sacar para ver como como se ven estaba pensando este o estas bolitas de menta si no consiguen las de menta esas son de hobby lobo y están en el 50% me salieron en 1.50 así que miren también pueden usar este mira que chulo se ve ok pueden usar eso ok que es la nieve pero como yo he hecho dos o tres cosas ya como el gingerbread más este más cómico más con más colores yo creo que yo voy a usar las mentitas y le vamos a poner tres ok le vamos a poner tres sacamos el hilito vamos a ver bien donde lo vamos a ubicar un poquito abajo porque aquí le quiero poner una bufanda lo que estoy buscando es el huequito para que no se vea así está entonces vamos a proceder a pegarlos yo encuentro que se está viendo tan cómico y tan bonito y si ustedes no las consiguen le pueden poner las cositas esas de nieve o también se lo pueden pintar fíjense como está estas mentitas y le buscan el rojo y eso y después le echan brillo y ya le quedan las mentitas hechas así está quedando entonces ahora lo que yo quiero hacer es determinar si le voy a poner un gorrito o de qué color le voy a hacer la bufanda ok entonces en el DT venden estos gorritos ok aquí está venden estos gorritos pero lo tengo que partir y esto ponerlo partido estoy pensando qué voy a hacer entonces también ellos tienen estas cintas y todavía no sé qué le voy a poner pero si ustedes me dan un minutito yo voy a armar un poquito esto entonces le doy la idea porque en esto es lo que más yo me tardo miren está esto y esto se parte por la mitad y le hacemos una bufandita al pingüinito ok y esta también es del DT y es de navidades miren qué cosa chula o pueden usar cinta así que deben un minuto que me tengo que decidir qué es lo que yo voy a hacer y cómo yo voy a usar lo que voy a a adornar al pingüino mis amores ya así está terminado el pingüinito en este caso me salió nena ok miren lo que yo hice le puse sus ojitos que ya ustedes lo saben le hice un lazo y se lo puse en su cabecita una bufanda yo en este caso escogí cinta y yo creo que no sé si la compré en Hobby Lobby o la compré en Walmart probablemente en Hobby Lobby y si fue Hobby Lobby fue el 40 el 50% de 7.99 le vienen siendo 4 dólares pero el DT tiene esta que está de lo más bonita también ok entonces pues ya le habíamos puesto los dulces en el medio como si fueran botones entonces le di el corte de Doc se llama Doc Cut algo así como si fueran las patitas de los de los patitos ok y así quedó la nena ahora le voy a enseñar la sorpresa del día no le había dicho nada porque quiero empezar a pegarlo y yo hice una pequeña familia como hice el año pasado como no conseguí otro de estos pues solamente hice un pingüinito bebé que viene siendo este y hacen exactamente el mismo procedimiento el mismo procedimiento lo único que lo van a cortar más abajo para que salga el bebé y le botan esta parte de arriba menos que ustedes la necesiten este es el bebé y como ustedes saben yo lo forro por la parte de atrás para que se vea profesional este también está ok entonces la cajita se va a esto es lo que va a aguantar los pingüinos derechos ok también hice el nene o el papá aquí está el papá entonces me atreví a hacerle un sombrero este sombrero es del DT también tienen este que está de lo más bonito pero yo quería que me le cayera con la bufanda así que lo que hice fue que corté el sombrero por la mitad no quería cortar este porque ya este está de lo más bonito corté el sombrero por la mitad o un poquito menos de la mitad como pueden ver y lo forré de de la cinta esta cinta yo la compré en el dólar general por dos dólares miren que bonita y le forré el gorrito para que le cayera con la bufanda estuve bastante rato pensando que era lo que yo iba a hacer déjenme quitar un poquito esto de aquí entonces lo que vamos a hacer que lo vamos a poner al otro lado de su cabecita porque ya ella tiene el lacito aquí así que el gorrito yo se lo quiero poner en el otro ladito de su cabeza ok entonces lo que tengo que ver es como se lo voy a poner para que se vea bien ustedes pueden cortarlo por la mitad para que le quede más pequeño entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a poner pega aquí al ladito y le vamos a pegar el sombrero y por detrás entonces se va a ver así no hay ningún problema ok entonces vamos a ponerle más o menos con ok vamos a ponerse así entonces le vamos a poner peguita en la parte de arriba se va a ir un poquito para atrás porque tengo espacio limitado pero también por atrás le podemos poner una paletita ok vamos a aguantarlo y esperar que se enfríe la pega un poquitito y va quedando así que cómico verdad me encantó ok yo los pingüinos nunca los había visto que lo hiciera nadie no sé si lo ha hecho nadie porque al internet es tan enorme verdad pero esta es la primera vez que yo los veo y les puedo decir que los hice con con mucho amor a mí me encanta hacer todo esto ok vamos a aguantarlo y así quedó se ve tan cómico se ve bien lindo bien lindo aquí está ok entonces yo creo que por la parte de atrás ahorita yo le voy a pegar algo aquí para que se aguante pero por el momento está bien aguantadito a lo mejor lo que tengo que hacer es ponerle un poquito de pega ahí en vez de ponerle la paleta verdad vamos a ponerle un poquito de pega aquí para que se asegure mejor el gorrito de papá pingüino ok ahí se ve divino aquí hacemos lo mismo vamos a ponerle un poquitito de pega y mis amores recuérdense que cuando ustedes le estén pegando el papel yo solamente lo pego por las orillas y yo me ayudo de la paleta yo le pongo pega todo alrededor aquí entonces con la paleta lo voy bajando y si sobra pega entonces yo lo que hago es que se la saco al final que ya haya terminado y todo el exceso del papel lo acuesto miro por aquí entonces con el exacto knife lo aguantamos y con el exacto knife le llevamos esos pedacitos de más que tiene de entonces así quedó papá pingüino si ustedes le quieren echar brillo le echan brillo yo lo quise esta vez y si le echo el spray yo soy media exagera se me va la mano yo no quiero ponerle demasiado este spray entonces lo que vamos a hacer es que vamos a poner papá pingüino en el lado derecho y mami pingüino en el lado izquierdo y vamos no al revés así para que las bufandas queden del otro lado ok vamos a hacer papá pingüino y los vamos a poner aquí y vamos a ver y los ponemos uno encima del otro para que esto se vea pero no me gusta porque le está tocando los dos lazos lo que yo voy a hacer es que voy a cambiar la bufanda de él para el otro lado yo la pegué yo creo que yo la pegué si la pegué no vamos a ponerlo a hacerlo ok ok pues entonces lo pegamos así a mami y a papi ok déjenme ver cómo se ve de la otra manera si no quiero que las bufandas toquen yo creo que yo voy a cambiar la bufanda no se la voy a dejar así vamos a trabajar con lo que tenemos disculpen mi indecisión pero así es que esto trabaja entonces medimos bien y vamos a ponerle pega entonces lo que yo voy a hacer es con un lápiz voy a marcar aquí detrás para pegar primero a papá pingüino así sea donde voy a poner la pega ok y le vamos a poner bastante pega ok mis amores no le voy a sacar el papel como estaba pensando no quiero sacárselo yo espero que pegue bien estoy buscando pega para todos estos proyectos uno usa bastante pega caliente y que bueno verdad porque se seca rápido y uno no tiene que estar esperando un mundo esto para que se seque entonces vamos a pegar aquí y lo vamos a ayudar y lo vamos a empujar para que pegue donde nosotros querramos vamos a sacar este exceso de pega pero ahorita a lo mejor yo le pago un paso un poquito de pega por aquí para que ayude a que quede mejor entonces vamos a hacer el mismo procedimiento con mami pingüino pero en este caso vamos a ponerlo un poquito encima de papa pingüino y le vamos a hacer la rayita para dejarnos llevar donde vamos a poner la pega necesito cuatro manos ok ok aquí entonces aquí también le vamos a marcar para poner pega en estos laditos ok así nos ayuda a que se aguante muchísimo mejor y antes de que se seque vamos a ubicarlo y vamos a ayudarlos para que peguen bien y se ve tan bonito por la parte de atrás que por la parte de al frente traten de hacer su trabajo especialmente si lo van a vender por favor háganlo que se vea limpio y nítido y también para ustedes a mi me gusta hacer las cosas así vieron como yo le pasé la línea así esto ayuda a que pegue mejor ustedes no tienen que usar la cajita ustedes pueden usar algún otro pedazo de madera pero el propósito de esto es que ustedes pueden poner algo aquí adentro como un regalito y como es tan económico por un dólar mis amores es que es tremendo estas cajitas son tremendas me vine a dar cuenta hace tiempo que yo las vengo viendo me vine a dar cuenta ahora en navidades que las puedo usar el año pasado yo usé foam para parar mis muñequitos de nieve bueno una vez ellos así amándose y estando así se están dando un poquito de calor porque hace frío y yo le voy a poner unas bolitas de estas que las compré también estas son de Walmart mi gente 98 centavos entonces yo voy a coger una de estas bolitas y se las voy a pegar a la bufanda de papá pingüino ok vamos a ponerse aquí así los dos se ven bellos y fabulosos esos son bolitas de nieve que le ha caído hay que usar la imaginación ¿verdad? ok entonces vamos a ver ahora como le ubicamos a el bebé pingüino vamos a pegarlo aquí me gustaría que estuviera como medio de ladito pero se me va a ser imposible porque entonces no lo podríamos pegar así que lo vamos a tener que pegar así de flat pero me gustaría que se viera así que puedo hacer porque si lo ponemos al frente le tapa todo a mamá pingüino y papá pingüino aunque no me molesta se vería así ok entonces los botones lo que hacen es que la ayuda para que se vea como medio tridimensional ¿verdad? miren ustedes pueden terminar el proyecto así uno dos pingüinos dos pingüinos con un bebé tres pingüinos lo que ustedes quieran yo los encuentro súper chulos y denme un momentito para yo ver qué tengo que hacer para ponerle el bebé de ladito esto fue lo que hice le puse estos pedacitos de bloque aquí y ahora voy a tratar de pegar el pingüinito bueno me tuve que venir a la cocina para presentarle la familia de los pingüinos para mí se ven súper súper cariñosos me encantan definitivamente quiero comprar otro si es que lo consigo para hacerle el bebé para ponerlo al otro lado y así le daba mucho mejor balance yo estaba esperando ponérselo al frente de ellos pero el bebé es muy grande y gordito así que para que se viera mejor la familia de los pingüinitos decidí ponérselo al lado también le puse unas bolitas de adorno en el gorro del papá pingüino y el bebé pingüino también tienen unas cuantas para que corra así la la decoración así que estén pendientes mis queridos amigos que Dios me los bendiga muchos besos muchos abrazos y vienen muchas clases más bye bye